El tigre es la especie felina más grande del mundo, alcanzando los 300 kilogramos de peso, 1,20 metros de altura hasta los hombros y 4 metros de longitud. Tienen cuerpos musculosos con poderosas extremidades, cabezas enormes y largas colas. Poseen dientes resistentes y afilados que pueden desgarrar la carne fácilmente. Los tigres son depredadores por excelencia. Se alimentan de ciervos, jabalís salvajes, búfalos, osos, antílopes y monos.